Primero lo primero, ¿qué es el blanqueo de capitales? Son amnistías, perdones que el gobierno otorga. Por lo general los gobiernos van cambiando de turno y cada tanto lo promueven. Y lo que busca el gobierno con esto es ampliar las bases recaudatorias de tributaciones. Es decir, que más contribuyentes se involucren en declarar sus bienes y ampliar su base recaudatoria. Con lo cual, esto del blanqueo te da la opción de poder exteriorizar, declarar los bienes que vos no tenés regularizados, que no venías declarando y los compraste con alguna actividad que venías desarrollando. Y es un momento oportuno para poder aprovecharlo y poner los bienes sobre la mesa. Es un blanqueo amplio para todo tipo de bienes. Dinero, depósitos, por ejemplo, si tenés una participación en una sociedad podés regularizarla también. Si tenés inmuebles que no los tenés declarados o regularizados, también podés hacerlo. Rodados, criptomonedas, criptoactivos, tanto en el país como en el exterior. O sea, es amplio para todo tipo de bienes. No, digamos, a nivel práctico, si alguien se acoge al blanqueo, ¿qué beneficios le trae? ¿Hay algún tipo de reducción de impuestos? ¿Alguna ventaja legal? O sea, ¿por qué yo lo tendría que hacer o en qué me va a beneficiar, por ejemplo? La ventaja que tiene blanqueo es que te libera de todos los... Si vos exteriorizas un bien, por decirte, voy a hacer un ejemplo práctico para que me entienda cualquier. Sí, si hagamos un caso concreto. Tengo una casa que me compre y no la tengo declarada, no la tengo exteriorizada frente a la AFIP, llámale. Sí. Yo tengo la posibilidad de que si la exteriorizo, primero que el costo es muy bajo, porque lo que busca el gobierno no es recaudar con el propio blanqueo, sino es ampliar la base recaudadora. O sea, tengo ese primer ventaja, que tiene un costo bajo. Y tiene una liberación para atrás, que es muy buena, que te libera de todos los impuestos que vos hubieses debido pagar para poder llegar a tener ese dinero blanco, externalizado y poder comprar ese bien. Y te liberan de todo eso. No te van a preguntar para atrás de dónde sacaste el dinero para comprar eso. Te libera de todo tipo de denuncias, de todo tipo de tributarias, cambiarias, aduaneras, que es importante, a veces en cifras significativas, si la AFIP detecta ese tipo de bienes y no lo tiene un contribuyente justificado, puede tener sanciones gravosas. Te libera de todo eso, lo cual está muy bueno. Otra cuestión técnica, pero que es bueno saberlo, que no te consideran como un incremento patrimonial no justificado. Entonces vos tenés el inmueble, lo exteriorizas y quedas liberado para atrás de todo cargo oculto. Ahora bien, para adelante, ya lo tenés declarado. Entonces los contribuyentes tienen que analizar con sus asesores el impacto que va a tener para adelante. Es un perdón, una amnistia para atrás, dijimos a diciembre del 2023.